Ok, trailer de Chainsaw Man, el último trailer supongo ya, y... ¡Wow! O sea, vale, ya podemos tener... ¿Cómo decirlo? 100% seguro que animación va a ser espectacular, ¿vale? Aquí se puede ver animación en su esplendor y os digo ya... Espectacular es poco, ¿vale? O sea... ¡Uf! ¡Qué horas tengo de ver la escena, tío! ¡Qué horas tengo de ver la puta escena de la lesbiana! ¡Uuuh! De la mejor cazadora, porque ¡guau! O sea, solo se puede ver... O sea... ¿Dónde está? Bueno, aquí se puede ver el movimiento bastante fluido con... Una mala escena va a ponerlo, pero aquí se puede ver el movimiento fluido, por ejemplo, de Power, corriendo Mirad qué movimiento más bonito y el culo de Power ahí, ¿vale? Pero otro movimiento por aquí, entonces aquí, ¿vale? Mirad qué bien se ven los escenarios de fondo, o sea, está precioso ¿Vale? Precioso es decir, poco O sea, que, bueno... Maravilloso todo, todo, ¿vale? Todo La voz de máquina no me gusta, pero mirad este plano, o sea, mirad lo que viene ahora, ¿vale? Fijaos el plano de Denji, ¿vale? El abrazo de máquina no aquí, ¡pum! Fijaos cómo se acerca la cámara Para luego hacer un plano al tío Es que está... ¡buah! Va a ser increíble este puta nivel En serio, va a estar increíble Pero luego este ataque es tesónico, mirad el ataque es tesónico, ¿verdad? ¡Paa! Y ¡pum! ¡Uy, Dios, qué guapo! Y bueno, la transformación de Denji es increíble Fijaos también, ¿vale? ¡Paf! ¡Praaa! La sangre ahí saliendo ¡Buah! Si tuvieras que quejarme de algo, quizá el color El color no me convence La sangre es muy... Ketchup Para quejarme de algo, el segundo es el opening El opening no me ha gustado nada ¿Es este el opening? No O sea... Escuchad un poco, ¿vale? La verdad, el opening no me convence nada Ya veremos visualmente Quizá pega bien Quizá es uno de estos casos en el que la canción es mala Pero visualmente combía todo muy bien Y queda puta madre Pero no es para nada lo que esperaba O quizá es el caso de que el ending es mejor Puede ser No sé No sé, la verdad Ya veremos Pero el sonido, el opening no me ha gustado Pero bueno Poco más Dejaré reacción del tráiler en el canal, ¿vale? Da like Teo